aquí vamos a hacer la presentación oficial de los muchachos de así es el salvador verdad así se llama el canal de youtube de ellos así es el salvador y aquí tenemos a los chicos de tenemos a los chicos del salvadores bueno vamos a platicar primeramente con ellos primero voy a platicar yo aquí con ellos les voy a preguntar el nombre a cada uno de ellos para que nuestros amigos suscriptores los conozcan y también ustedes pues le van a dar la bienvenida a ellos verdad en algún vídeo en el vídeo anterior veníamos caminando con ellos pero no era la presentación oficial ahora sí ya es la presentación oficial de los muchachos de así es el salvador primero vamos a comenzar con esta muchacha bien sonriente como se llama usted bueno mi nombre es jacqueline elisa de tovar jacqueline elisa de tovar y como le dicen en el canal me dicen ya que por ejemplo elisa ya que le queda mejor ya que iba si yo le recomiendo que mejor así le digan la ya que la ya que es más corto elisa ah bueno si usted le gusta elisa vaya elisa está bien y por acá tenemos a otra muchacha como se llama usted gisela gisela calderón me reconocen por el canal como gisela gisela está bien el nombre de gisela gisela me suena me suena familiares el nombre a la que tiene salvador la y el salvador gisela me suena su nombre vaya gisela gisela le pueden decir va soy el mejor gisela y acá aquí tenemos caballero cuál es su nombre pues mi nombre es jorge alberto jorge alberto y como lo conocen en el canal o todavía no lo conocen solo dos veces salido y fuera bueno que les hicieran una encuesta y les pues bueno yo creo que con sus nombres están bien va este gisela y su otro nombre cuál era elisa está bien elisa y usted josé alberto me dijo verdad jorge alberto jorge alberto y aquí aquí tenemos soltero casado viudo divorciado comprometido amarrado y eso porque estaba acompañado no no arrepentido y reconciliado arrepentido porque quizás por ahí le dijo algo algo malo la novia ve lo dejó va pero está arrepentido y usted y usted caballero soltero viudo acompañado casado o divorciado soltero soltero y usted y usted muestra se me olvidó usted está acompañada soltera viuda divorciada en la espera o como ya está comprometido usted muchacha soltera y vamos a ver quién ayuda y una chica a ver usted chabelita de una baldecita y la muchacha de hacer el salvador eso vaya y ahora la otra muchacha véngase para acá también la obra que se encargue tiene usted la tuti venga para acá vamos a ver a la gisela y eso cabal vaya y acá me quedó el último usted vamos aquí usted como se llama usted mucha atención porque yo tengo tres nombres jose ángel darío jacinta recino pues las tres nombres tiene mire usted si lo quería su papá fíjese de veras tres nombres le regaló que se llama de veras y usted está soltero casado acompañado viudo divorciado en la espera o comprometido soltero soltero también ustedes tres solteros no bien vaya soltero y disponible tienen que decir ustedes va pues alguna muchacha va por ahí les cae bien ustedes soltero y disponible vaya entonces aquí tenemos a los chicos de así es el salvador y aquí a los chicos de el salvadores vamos a ver la bienvenida a los muchachos ahí pasen uno por uno dándole la bienvenida a los integrantes de así es el salvador ah muy pronto lo vamos a ir a visitar allá arriba de veras pues ahí está ya la presentación oficial de los muchachos acá de así es el salvador y por acá les quiero presentar a todos ustedes a los chicos de ya han dormido les voy a presentar a uno por uno miren este que tenemos aquí se llama le decimos la morenita y aquí tenemos a la albita a la iris a bigail a la tutti frutti a la chabelita al pulgarcito y a la niña mari así es que ahí están los muchachos y aquí tenemos a los chicos de así es el salvador también gracias por estar aquí con nosotros vamos a estar conviviendo con ellos verdad este este día así que esperamos que no nos vaya a cansar porque lo vamos a ver por algún lugar bastante bonito fíjense así que esperamos que no nos vayan a quedar atacados en el lodo sí claro correcto entonces pues no sé ustedes van a hacer otra cosa más más allá es usted no a la supuesta les digo perdón no el pulgarcito va a ir de guía qué discreta mija por eso pues porque sí para abajo pulgarcito es el guía echa vela de luces bien guapa de este así déjeme una vuelta a los suscriptores ahí pues usted que le ayude la que le ayude la iris mire no así no más a ver vueltecita eso se la van a robar usted y después a mí me va me van a hacer el problema con niña mari imagínense la lleguen a robar por culpa del camarógrafo van a decir no no hola no espera la tuti una espina atrás está llena si usted me viene molestando tenga iris agárreme aquí voy a sacar espina usted ya la que que lo agarre agarre y hola bien pero permíteme usted que le voy a sacar la espina a esta llena mira la iris te te voy atrás o no? pase iris pase pase no es que no ve que no quería llegar hasta allá aquí mira esta bala y la lleva mire ah aquí la llevaba de gran espina está bueno huela eso está buenísimo el desmayo el guía usted se desmayó el primero vaya ay es que andamos el suyo aquí está el reloj como está el piso ay vaya que ven esa niña usted vea que ven esa niña usted vea que ven esa niña o no me va a bajar un poco este no me va a bajar un poco no me va a bajar un poco como está muy chiquito mami usted cuantas veces no me le dije 11 no me le dije 11 mami ya no crecieron bien si aquí por allá hay suficiente espacio no estaba diciendo en realidad es que se va a llamar no como para grabar ajá si hombre es grande si cierto para el que es fin no tiene fin casi no está lejos y bonito porque hay monte por verde y dejo le da color ajá ajá hola mami hola papi hola chami hola cinta hola duma hola cinta hola cinta hola nicole hola alisa hola pati y todos así hola 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 y a mí y a mí hola y a mí hola iris y a todos a todos me dijo hola 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 y a mi nombre a mi nombre saludo ah ahora lo saludamos a mi a mí yo le respondí al comentario a mi niña le digo a mi niña y a nosotros también la queremos mucho y la extrañamos mucho a mi niña a mi niña le digo a mi niña le digo a mi niña le digo ¿La Jocelyn? Sí, no te lo pido a dormir. Dile que me mande para un chumpe, dígale. Chaves. Chaves. Yo. Hola. Y no hablando hoy, le digo a Chaves que me mande para un chumpe. Chaves. Hable pues. Que viene pidiendo para un chumpe. Que le diga a la Jocelyn que me mande para un chumpe. Es más caliente. ¿Por qué a este patrón se los atoró? Se atoró al patrón. Se viene. Pablo me dice como el viejo. El viejo viene ocupado. Espéreme, espéreme. No había desayunado usted. Yo no había desayunado. Apúrenle niñas. Apúrenle que no puedo venir de último. Voy allá. Hoy le voy a ayudar. Sí hombre, porque me duele la mano. Muy bien. Hoy me atoró yo de lado. Uy, ¿qué les pasó? La chica. La chica. La chica maravilla. Tutilli. Con pantalón usted. Ajá. Mire usted que tejeraiper de ahí usted. Se mira amarrada así. Sí, va a creer esta Tutilli. Se agarra feo va. Es que mire. No me siento que coge la tabla. Es que dije que va a ser tu patrón. Pero es que mire, pero usted sabe que las muchachas delgaditas son las más sexys que hay. Sí. De veras. Sí. Qué estufo me la dejó. Jajaja. Bueno, sigamos. Dejamos. Dejamos al grupo ya. Hola. Dice que ella va a hacer así de caminar para atrás así como loca. Así como loca. No hombre, Tuti. Que le agarra. Integrémonos al grupo pues. Ya iba caminando así. Ya iba caminando así. Aquí falta lo mejor, de lo mejor. De vez que me vean aquí no he comido nada. Sí, usted. Supiera que las muchachas delgaditas son más sexys. Sí, hombre. Sí. De veras usted. Aquí no vamos ni al cuarto de la mitad, les comento. Eso es para motivarlos pues. No, nada. Es para quemar. Ajá. Para que se alegre. A mi tío. A la me caldo, papá. Exacto. Ya cuando hace todo así. Parece de esa... ¿Cómo se llama? Esta niña María se ha andado charralando por todos estos lados usted. Sí. Ay, Dios mío. Ja, ja, ja. Ya le han traído botas, fíjese. Ajá. ¿Por qué? Pues sí. No nos vayas a ir a perder, Pulgar. Ya conoce. Ya conoce, va. Sí, este hipote es mente rápida. Vayan ustedes adelante pues. Ahorita, papá. ¿Qué le pasó?